Música Hola, para el video de hoy haremos un organizador super fácil para tus anillos Los materiales que vamos a usar son Palitos de madera de diferentes colores, 13 en total Silicona líquida y claro, anillos para probar nuestro nuevo organizador Lo primero que haremos será montar la primera parte de nuestro organizador Una vez la tengan como yo la mostré en el video, procedemos a pegar los palitos Y la dejamos secar Música Ahora haremos la segunda parte de nuestro organizador y también la dejaremos secar Música Luego pondremos silicona en todas las esquinas de las partes de nuestros palitos que ya tenemos armadas y secas Y procederemos a pegarlas como se ven en el video Música Música Reforzamos con un poco más de silicona en cada unión para que quede bien fijado y soporte el peso de nuestros anillos Música Y eso es todo Ya tenemos nuestro organizador, dejamos que se seque y estaría listo para usar Música Este es el resultado final, esperamos que les haya gustado y que se suscriban a nuestro canal Música Música